Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video donde hoy os quiero contar que ha salido IOS 16.3 y con ello también Watchos 8.3 y los demás sistemas operativos, pero principalmente vamos a centrarnos en IOS 16.3 que es el que más novedades trae en este caso IOS 16.3 no trae muchas novedades, viene un poco a corregir todos los problemas que tenía sobre todo 16.2 a intentar corregir al menos alguno de ellos, pero también trae algunas novedades por ejemplo los HomePod nuevos que han salido, que si no lo sabía Apple ha lanzado nuevos HomePod la semana pasada muy bien, nuevos HomePod, los HomePod tanto los 1 como los Mini como los 2 ahora tienen una nueva actualización y en los HomePod 2 y HomePod Mini, el HomePod 1 no lo tiene, activan los sensores de humedad y temperatura que tienen internamente el Mini ya lo tenía y en el nuevo HomePod 2 pues ya se ha añadido ese nuevo sensor y se activan tanto para uno como para otro en esta actualización. Lo siguiente es la actualización para la compatibilidad de llaves de seguridad es decir, poder tener en vez de tu desbloqueo por contraseña y demás, poder hacerlo con una llave de seguridad pero esto Apple en esta nueva actualización además te pone un requisito extra y es que pongas un contacto de recuperación porque si fastidias el tema de la llave pues no podrás recuperarlo, pero bueno, eso lo podréis ir viendo si queréis probarlo, pero por lo menos ya está posible la posibilidad pues eso de tener una llave de seguridad para el desbloqueo de tus dispositivos. Empieza a haber pequeños cambios en Apple Music en este caso la pantalla de bienvenida cambia un poco para poner ahora un poquito del tema de cantar el tema de karaoke que ya se vio anteriormente, muy bien, ahora parece que van a darle un poquito de protagonismo pero tampoco es algo para volverse loco. Hay un rediseño de la señal del handoff al HomePod ahora cambia un poquito para actualizarlo, como digo, a la llegada de los nuevos HomePod también tenemos corrección de errores como por ejemplo importantes que tuvimos en el iPhone, los iPhone 14 en la gama 14 que tenía una línea en pantalla, en principio se corrige con esta actualización aunque veremos con el tiempo si realmente la corrección se iba bien a cabo también tenemos pequeños cambios en sistemas como por ejemplo el SOS que antes teníamos que pulsar los dos botones para que saltara la llamada ahora esperará a que soltemos los botones para realizarla y por último y para mí la parte más importante de 16.3 el cifrado del iCloud de extremo a extremo ya llega a todos los países eso es algo que tuvimos en la versión pasada pero solo en Estados Unidos y ahora eso llega a todos los países, llega al resto del mundo pero recordad que el cifrado extremo a extremo es más seguro nadie, ni siquiera Apple, puede ver lo que hay dentro de tu nube, etc. salvo en calendario, mensajes y mail porque utilizan protocolos y cosas de terceros y por lo tanto obviamente lo necesitan pero también por el apartado de que si perdéis vuestro Apple ID, vuestra contraseña no podréis recuperarlo, así que es interesante que pongáis un contacto de recuperación alternativa por si acaso algún día os pasa también tenemos algunos cambios estéticos pequeños alrededor de todo el sistema por ejemplo la nueva tipografía en libre y es que aunque con iOS 16 tuvimos la renovación de las opciones de formato y nuevas tipografías pues bien, ahora también tenemos eso en iOS 16.3 que tendrán la opción los usuarios de recuperar la tipografía original de la aplicación si se quisiera sobre todo también esperamos los usuarios de domótica y que utilizamos la aplicación casa que por fin haya un cambio, un cambio a mejor porque la aplicación en 16.2 trajo la nueva plataforma, la nueva arquitectura de Mater pero también tuvo muchos problemas y esperamos que la 16.3 ponga fin a todos esos problemas y corrija todas esas funciones en esta nueva arquitectura y por último también la app Atajo ahora también traerá un nuevo menú desplegable con opciones variables dentro de la app para los usuarios que quieran tener un poquito mejor la app de Atajo que recordad que tenéis un vídeo en la esquina sobre cómo usarla en el caso de WatchOS 9.3 apenas hay novedades novedades al menos importantes sí que hay novedades de corrección de errores, problemas en el pasado y demás y de algunos ajustes y ponen algunas nuevas características y demás pero no pasan de ser cosas menores que ni ellos mismos nombran como algo nuevo lo único más nuevo y destacable de la versión por lo menos lo que estoy probando en la última beta viene a ser la nueva esfera Unity que también tendréis un fondo de pantalla Unity por cierto en 16.3 en el iPhone quitando eso de WatchOS no hay nada más y estas son las mayores novedades de Ayo 16.3 si quieres saber más pues suscríbete a la campanita y sígueme en redes sociales porque se vienen más vídeos, cositas interesantes al canal y nuevas actualizaciones donde hablaremos de ellas nos vemos en el próximo vídeo del canal cuidaos mucho, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!